El presidente Sebastián Piñera optó por el indulto particular como una salida a la encrucijada que le puso la Iglesia Católica. Patricio Martínez investigó cuál es el origen de esta facultad presidencial y cómo se aplica en Chile. Cuando se separaron los poderes del Estado, los soberanos dejaron de ejercer las funciones legislativas y judiciales. Pero hubo una facultad que los reyes no abandonaron. Y el soberano siempre conservó para sí una facultad de perdón, una facultad de poder indultar. Ahora esta facultad es ejercida por los jefes de Estado. En Chile, el indulto particular está normado por la Constitución, por un decreto ley y por un reglamento. Estas disposiciones exigen, por ejemplo, que se trate de una persona ya condenada, que se ha cometido un delito grave, haya cumplido al menos la mitad de su pena y que no se trate de un delincuente habitual. Pero además de los requisitos que exige la ley, esta vez el presidente Sebastián Piñera exigirá otros, que harán excluidos los abusos sexuales, el narcotráfico o los delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el ministro de Justicia hizo una precisión. Que aquí no manda el uniforme a una persona para efectos de determinar si procede o procedería un indulto, sino que el tipo de delito. Si hay un militar condenado por circunstancias distintas de crimen ante lesa humanidad, por supuesto que cae en la categoría general para efectos de postular un indulto. Los reos que califiquen para el indulto, como los primerizos en delitos de hurto, robos sin violencia o fraudes, podrán realizar la solicitud al alcaide del recinto penal donde se encuentre. Y este los enviará al gobierno. El perdón del presidente de la república se podría traducir en distintos beneficios. En algunos casos puede significar la liberación de una persona que está privada de libertad, en otros casos puede significar un cambio de la forma en que cumple la pena, o en otros casos meramente una reducción de la condena. No existen plazos ni cuotas, pero desde el Ministerio de Justicia se afirma que este indulto será a cuenta gotas. Patricio Martínez, CNN Chile.